Esta jornada surge de los mismos estudiantes con una necesidad de difundir, digamos, lo que se hace en las diferentes asignaturas. Hay presentaciones relacionadas a proyectos de investigación, ayudantías de segunda, todo ese tipo, para mostrar lo que se hace en las diferentes asignaturas a todos los estudiantes del departamento. Este es el sexto año que se hace, así que se ha hecho consecutivamente y esperamos que sigan porque es una linda oportunidad para difundir. ¿Cuál es la devolución de los estudiantes que asisten sobre estas jornadas? Los estudiantes tienen una muy buena asistencia a las jornadas, al igual que el equipo docente. El equipo docente siempre está acompañando e impulsando la asistencia a las jornadas, así que estamos muy contentos con la cantidad de gente que ha asistido.